Sé que muchas de las personas que vean este video han sido víctimas de alguna estafa alguna vez en su vida O si no lo han sido, tienen algún conocido cercano que sí ha pasado por esta situación El día de hoy les daré consejos sobre cómo identificar a estas ratitas Llegar a saber su identidad y obviamente evitarlas Bienvenidos a la serie donde desenmascaramos a estas ratitas y damos consejos para nunca caer en sus estafas Yo soy Xpector y estás en un nuevo video, sin más que decir, comenzamos Antes de seguir con el video les quiero recomendar una aplicación bastante interesante Ya saben muchos de ustedes que yo grabo constantemente los videos en las chacharas Y como son un tipo de videos de cámara oculta, los grabo sí, con el celular Y como ya algunos supondrán lo tengo completamente saturado Siempre me pasa, soy bastante güey para administrar mi espacio, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues con esta aplicación iClean facilitarán tareas manuales y no las que están pensando pervertidos Estoy hablando de la engorrosa tarea de borrar el caché, de hacer la limpieza, de borrar aplicaciones O sea, absolutamente todas esas tareas En pocas palabras, lo que nos tardamos unos largos minutos lo lograremos con unos cuantos clics Y listo, de esta manera quedará completamente limpio nuestro dispositivo y obviamente optimizado Otra cosa que les recomiendo es el AppLock Con esta sección podremos poner un patrón para ciertas aplicaciones para los amantes del no por denanos Con esta aplicación podrás poner contraseña a tu galería y nadie sabrá de tus raras preferencias Y ni me importan Pero bueno, sin más que decir, continuemos con el video Las sillas gamer es algo a lo que todos aspiramos, o sea, todos los gamers Ya sea si eres de PC o de consola, es algo que nos une a todos Excepto a los de celulares, esos no son gamers Nah, no es cierto, no se lo tomen tan a pecho, es broma Pero, ¿qué pasa a la hora de comprar estas dichosas sillas gamer? Me atrevería a decir que en todo internet hay miles y miles de estafas a la hora de adquirir nuestra silla gamer Porque obviamente son excesivamente caras Una silla gamer medianamente buena nos llega costando unos 10 mil pesos mexicanos Alrededor de 470 dólares Por simple lógica, lo que intenta hacer alguien que intenta economizar La busca al menor precio posible ¿Qué pasa cuando una persona te la ofrece a menos de 40 dólares? Obviamente la intentamos comprar Es literalmente 10 veces menos El día de hoy encontré la página de Facebook con mayor estafas creo que en la historia Si te interesa saber cómo los descubrí Y bueno, para afunarlos, quédate conmigo que enseguida comenzamos Pero bueno, ya estamos aquí en la interfaz de lo que sería Facebook En este caso, como pueden ver, aquí está mi perfil Para que me vayan a seguir, síganme Suelo subir cosas bastante chidas Y bueno, pues se los dejo ahí como promoción, ¿no? Para que me sigan Muchos seguidores me han estado enviando esta página A lo que sería el grupo de fans y la página de Facebook Sobre esta página que estafa Que es Silla Super o Super Sillas Hay miles de páginas de Sillas Gamer que estafan Así que el día de hoy los vengo a prevenir de todo Lo que me da miedo es que esta página, vean, tiene 47.000 likes Que siendo sinceros, no son pocos Son bastante likes para dedicarse simplemente a estafas Así que el día de hoy vamos a desenmascararlos Primero, ¿por qué tienen tantos likes en su página de Facebook? Y tampoco es aquí Porque obviamente yo creo que la página Un 90% de la gente que hay aquí son bots Ellos, ¿para qué ocupan el número de likes? Más que nada por confiabilidad Para que la gente que entra diga ¡A la madre! Tienen 50.000 likes Obviamente no es estafa Lo ocupan de esta manera y ya Los likes que consiguen, por ejemplo Miren, esta tiene 5 likes Pero los likes que consiguen masivamente sus publicaciones Que llegan a tener miles Por ejemplo, vamos a bajar un poco Miren, 7.000 likes Pero ¿saben por qué? Porque aquí pagan por publicidad Obviamente va a llegar a demasiada gente Le han de meter demasiado dinero a la publicidad Unos, no sé, 10.000 pesos Yo creo que incluso más Y todo va a salir de puras estafas ¿Por qué este número de likes? La neta es grande para, pues sí Para la publicidad que se paga por Facebook Pero bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar con la fundación Primero, ¿Cuánto cuesta una silla gamer promedio? Cuesta alrededor de 12.000 pesos Que son aproximadamente unos 570 dólares Por ahí se va Esto es una silla gamer buena, ¿no? Obviamente puedes hallar sillas incluso hasta de 200 O 150 dólares Pero una silla gamer como las que ellos ofrecen Y de buenos diseños y todo eso Suele costar alrededor de 12.000 pesos Que ya les dije, son 570 dólares En cuanto las ofrecen ellos sus sillas gaming Miren, aquí la tienen Las venden en 950 pesos Que son alrededor de 45 dólares Es decir, incluso 10 veces menos De lo que cuesta una silla gamer real Como la que están ofreciendo No lo sé, Rick, parece falso Pero bueno, uno cómo se da cuenta Que este tipo de publicaciones son una estafa Como yo ya les había dicho Hay que fijarse en la imagen De dónde se la roban En este caso les voy a dar el consejo De cómo saber si se robaron la imagen Aquí en Google, miren, chequense Si no quieren hacerse tanta lata Vamos a darle en buscar por imagen Aquí simplemente le damos Le damos en subir una imagen Y subimos la imagen La escaneamos y buscamos La que nosotros querramos buscar De la página esta Yo en este caso Ya seleccioné una imagen Vean Y aquí nos van a aparecer Básicamente en todas las páginas De estafas en donde la consiguen Cuál es la imagen original Y verdaderamente de dónde salió No lo sabemos Pero por ejemplo Vamos aquí Vamos aquí a esta página Y miren Free Fire, mundo de todo No sé qué No sé si se dedica a vender sillas Miren Sillas gamer Mil pesos más gastos de envío O sea Hay muchas páginas Que se dedican a la estafa De sillas gamer Por eso decidí hacer este video Miren Importaciones Chilmex Y aquí aparecen otra vez Aquí debe estar nuestra imagen De las sillas que acabo de poner No sé Debe estar muy abajo Pero miren Igual tienen estafas Con celulares Con tablets No sé qué Miren esta tablet Mil cien pesos Por esta tablet No sé Si valga la pena Pero pues Está muy barata Vamos aquí Esta de acá Es igual Chilmex Vamos aquí Super sillas Es la que La que venimos Y esta No sé si todas hacen estafas Miren Este es de no sé qué Y también tiene el de las sillas Así que pues Cuidado ahí Con pase O sea Ustedes buscando Por imagen Pueden llegar al fondo De todo este asunto Ahora vamos a ir directamente Al chat Que tuve con ellos Ellos prácticamente Son un bot Ya que como tienen tantos likes Se fían de que la gente Simplemente con el bot Va a caer Y créanme Si caen Pero bueno Ya le di a empezar Ya me dieron la información De las super sillas Cosas irrelevantes ¿No? Como el precio Miren esta silla Cuanto ha de costar a la verga Realmente Pero bueno En 950 pesos Capaz de reclinarse De 95 a 160 grados Terminaciones de cuero Medidas Tenemos de 70 centímetros De ancho A 98 centímetros De profundidad Y 102 de alto Peso ideal 131 kilos El peso que pesa la silla Un año de garantía Con nosotros Obviamente esto lo hacen Para nosotros Pues caer en su estafa Obviamente pues Entregando descripción Todo ese tipo de cosas Uno es más fácil De que caiga Después te dicen Que el método de pago Ya le puse yo Formas de pago Que ahí te lo dice el bot Aquí lo dice Y dice el pago Puede ser por la tienda En efectivo Tarjeta Esto De nuestra tienda En efectivo No se vayan Con la finta Ya que Obviamente Ellos te dicen La dirección Te dicen En donde está Pero simplemente Te dicen la dirección La sucursal No precisamente existe Así que Ahí cuidado Demasiado Con estas ratitas Así que Por más que les digan Que tienen sucursal No les crean Y dice Esto Ya le puse Aquí Ellos El bot Inmediatamente Me dice Es seguro Y ya dice Es totalmente seguro Somos un negocio Establecido 100% de confianza Puedes visitarnos El día que gustes Obviamente Lo recalco Para terminar De convencerte De alguna manera Hay que analizar Todo lo que digan Estas ratas Y ya dicen Que los envíos Van asegurados Por paquetería El seguro De paquetería Por ejemplo De DHL Sale demasiado caro Que es por donde Ellos hacen el envío Así que No creo que Por 950 pesos Puedan pagar La garantía De envío Ahí esto Es una Es una total estafa Ya le puse Ok Si quiero comprar Y dicen Correcto ¿Me podrías confirmar Cuantas piezas necesitas? Y miren Tienen una promoción De 3x2 También venden Que se dedican También a hacer Promociones De 3x2 Puta Les ha de ir Chingón Ya le puse Que quiero una promoción De 3x2 O sea 3 sillas gamer Me las van a dar A un precio De relativamente bajo Y ya dicen Que el precio Es de 2070 pesos Eso no cuesta Ni siquiera Una silla Y aquí literal Me van a dar 3 Así que Puta Que ofertón Dice tal Ya le di Que me la quería Pues que Quería hacer el pago Hoy Y básicamente Me dicen aquí Que puedo elegir Me dicen Cuando lo elijas Me indicas Cual sería Y presionas El botón De continuar Miren Aquí nos envían Relativamente Varios modelos Supongo que Para que nosotros Pues si Nos convenzamos Más y decidamos Depositar Pero bueno Aquí yo elegí El color Sangre de dragón Obviamente Es esta Elegí El marrón Momia Un color Bien chingón Y la última Ultramarino Sintético Obviamente Es este Son colores Bien perroncísimos Y me dicen Y me dicen Envían Y continuar Y dicen Excelente Si tienen Los modelos Que yo pedí Si tienen La sangre De dragón Oh Que perroncísimo Y aquí ya me pasan Los métodos De pago Obviamente Esto como es Un bot Aquí no aplica Lo que yo les digo Pidan mercado Pago Pidan Paypal Porque estos Descarados Nunca te van A contestar La página Es tan grande Que la gente Cae simplemente Con bots Y ya no se dedican A andar Respondiendo Personalmente Así que Pues por más Que yo les diga La neta No me van a responder Así que Pues sus métodos De pago Son clave Interbancaria Por STP STP Lo puede sacar Cualquier persona Incluso Sin existir Así que No se guían Por STP O sea No puedes denunciar A alguien por eso Porque la mayoría De personas Que se registra En STP No tiene identidad Se pueden registrar Incluso Con identidades Falsas Así que No 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 confíen en eso Desde ahí Al utilizar STP Ya se me hace Sospechoso Pero bueno Vamos a darle un chance ¿No? Ya me dan Clave de Oxxo Te dan 7 Te dan todo Y aquí te pidan Dirección CP Nombre Y número telefónico Desde aquí Yo ya dejé de contestar Porque bueno Ya hay muchas cosas Que son sospechosas El robo de imagen El STP Y el precio tan bajo Desde aquí nosotros Ya no deberíamos Comprar Pero como les digo Yo les di consejos En el anterior video De que hacer Con estos casos Recuerden Ir al link De la página Copienlo Y busquenlo En el buscador De Facebook O igual En el de Google Y aparece Pegar Y bueno Aquí ya vas a encontrar Personas Que los han estafado Vean la publicación Dicen que los estafaron En sillas super Y aquí básicamente Dicen como los estafaron Y nos ponen El mismo link Que nosotros Acabamos de proporcionar Y como una publicación No va a haber una Van a haber varias Miren La página Siga activa Nosotros tenemos Tenemos que tener La misión De tumbar La página Por completo Miren aquí Una página De 4000 likes Los están denunciando Igual Miren Silla super Nosotros O sea Simplemente Por el link Hay que publicarlo Obviamente Hay páginas nuevas Que nunca Las han denunciado Y pues Estaría Muy culero Que tú seas La primera persona Que estafen Así que ahí Muchísimo cuidado El día de hoy Les traigo Una publicación Les traigo Una publicación De como saber Si hay un estafador Miren Esta publicación La vi hace tiempo Y me apareció Algo bastante interesante Tal vez la publique En mi página De Facebook Mira Como recibes Los pagos Te pagan El que no se acredita Lo tienes disponible Bueno Les vamos a enseñar Por ejemplo Si te dan Una tarjeta Tal Te dan el nombre Y todo eso Que según se puede llamar Así como el nombre Que ponen ahí Cindy González Tú vas a depositar A la hora De que deposites Si ya te estafaron Te va a generar Todo esto Tu ticket Te va a generar Una clave de rastreo Que es muy importante Obviamente El número de tarjeta Al que ya habías Depositado Anteriormente Obviamente El monto Te va a generar La fecha Te va a generar Demasiadas cosas Y obviamente La cantidad Necesitas la fecha Tu banco La clave de rastreo Y el nombre Del plástico Al destinatario Ya una vez Tengas todo esto Vas a ir a la página De Banjico Directamente En la página De Banjico Aquí lo que vas a hacer Es poner todos los datos Aquí como te los piden Y te va a dar El nombre real De la persona Que te estafó Esto Absolutamente Te va a ayudar Mil por ciento Ya que vas a poder Denunciar De alguna manera Al estafador Lo vas a poder Encontrar Y pues la neta No recuperar Tu dinero Pero si ayudará Que esto Deje de pasar Aunque la neta No se si vaya a servir De mucho Pero bueno No hacer nada Es lo peor Que puedes hacer Así que esta es Mi recomendación Más grande Que te puedo hacer El día de hoy Ya les enseñé Tutoriales De básicamente Como buscar A los estafadores Como falsifican Las imágenes Como se las roban Como nos Nos marean Con los precios Y con todo su chorote Este fue Expectoray Que el dios De esta basura Te invito A seguirme En mi página De facebook Y unirte Al grupo De fans Aquí básicamente Nosotros publicamos Lo que nos falla En los controles Preguntamos Sobre dudas Igual quemamos Algunas páginas Que suelen Hacer estafas Así que si aquí Hay una página Estafadora O está cerca De tu localidad Aquí la vas a encontrar Y bueno Sígueme en facebook Recuerda que yo soy Expectoray Que el dios De esta basura Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron De clavos Sobre